Han nacido en mi rato Han nacido dos arbolitos Dos arbolitos que parecen quemelos Y desde mi casita los veo solitos Bajo el amparo santo y la luz del cielo Nunca están separados el uno del otro Porque así quiso Dios que los dos nacieran Y con sus mismas ramas se hacen caricias Como si fueran novios que se quisieran Arbolito, arbolito Bajo tu sombra Voy a esperar que el día cansado muera Y cuando estoy solito mirando al cielo Pido pa' que me mande mi compañera ¡Ey! Pido pa' que me mande mi compañera ¡Gracias! ¡Gracias!